El portero Juan Pablo Carrizo, refuerzo de los rayados procedente del Inter de Milán, participó con el equipo filial sub-20 que cayó por marcador de 3-1 ante su similar de Morelia. Anexo a un costado del Estadio Morelos, se llevó a cabo el partido en el que participaron además de Carrizo, otros jugadores como Antonio Portales y Misael Domínguez, quienes han tenido participación regular con el primer equipo en la pretemporada. Los goles del partido fueron obra de Fernando Ortiz en un par de ocasiones a los 39 y 73, Wilbert Belmant hizo otro más al 41 para Monarcas, por parte de rayados descontó Javier Ibarra en la recta final del partido, cuando el cronómetro marcaba 79 minutos de tiempo corrido.